Ahora es momento de presentarla a ella, a Carla Chusnotti. Hola, buenas noches. Gracias Dani, quiero dedicarles... no, mentira. Vamos a presentar el informe esta noche, ustedes saben que los jueves en general vengo a hablar de sexo. Hoy tengo un informe importantísimo y trascendental que tiene que ver con el amor urgente a colación de la mediática pareja, este amor explosivo de Rincón y Ale Sergi, donde en dos semanas se aman, se casan, tienen pibes y pasa todo junto. Básicamente esa delgada línea que divide un buen polvo de un gran amor. Degenerados o de domar, hoy el amor urgente y sus riesgos. Lo viste a pagar un poquito. ¿Cuánto? ¿Un par de horas? No, una semana. ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Y se van a casar en un mes? Sí, vengo chapada a la antigua. El amor es ahora, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Por eso hoy en Degenerados de Domar. Y nos vamos a ocupar del amor urgente y sus riesgos. Telefonemas. Oíme, pues yo te tengo que preguntar por la noche, ¿sabes? Sí. En realidad nos empezamos a conocer y fue una amistad que, bueno, después se tornó en un gran amor. Entonces la separación fue en Milán, fue en Italia o ahora en Inglaterra. No, 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 en realidad la separación, bueno, lo contó él. Fue por teléfono. Te tomo también como mi marido para cuidarte siempre y que estés al lado mío para siempre. Fabián, fuera. Emociones mezcladas. Pará, esto es para vos. A ver, qué... ¡Opa! Esto es para vos. Ahí está. Mirá, esto es para vos. Victoria Banuche denunció al ogro Fabián y por golpes y amenazas. El ogro te golpeó, te golpeó. Veamos la posta del amor urgente y el vínculo macho-hembra. ¿Te gusta una mina o un flaco y vas para adelante? No te hagas pensar durante todo el día en el otro. ¿Querés compartir cada segundo? ¿Darle más a más a más a toda hora? Todo es ideal y jurás amor eterno. ¿Y el amor eterno existe? ¿El único amor? ¿El amor para toda la vida? No, no. ¿El de los embajados? Tener un poco de fe poética y operar como si existiera. Pero actuar como si realmente pudiera ser eterno el amor. Porque si no, se produce un gran anticlímax. Imagínate, vos estás en el mejor momento y decís, te amaré en bastante tiempo. No, 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 no me ciro eso. No, en ese momento vos necesitás decirle que la más para siempre. Y es verdad, la más para siempre durante ese minuto. El amor real no necesariamente tiene que terminar en casorio como el de Rincón y Sergi. Por suerte, nuestro notero Tony pegó una nota con el filósofo Darío Zeta que lo avispó diciéndole que el amor abarca más que un pelpa y un autógrafo. La pregunta que uno tiene que hacer es hasta qué punto la monogamia expresa las formas en que los seres humanos, digamos, deseamos relacionarnos entre nosotros. Cuando dos personas son muy diferentes, tienen una posibilidad inmensa de poder justamente abrirse cada uno a lo que el otro le trae. La monogamia puede fracasar porque el amor urgente también implica la urgencia de buscar a una germu que no sea la de todos los días. ¿Qué onda con la posesividad en la pareja? ¿Sos mía? ¿Soy tuyo? ¿O mejor le preguntamos a la Carlita Morocha? Pero hay algo que es real, que creo que... Sí, es real que... No, no, que no hay propiedad en la pareja. O sea, mi pareja a todo pertenece. Yo no puedo. Que no creo en la propiedad de otro ser humano, digo. Pero eso es la retórica. ¿Por qué? Cuando te lo saca otra, no crees en la propiedad. Y bueno, pero ¿qué lo voy a hacer? No me lo saco otra. Se fue de última. Dejémoslo de broma. ¿Qué es de terapia es eso? No, no. Depende de qué momento te pongas. Igual la casa me la quedo yo, el auto me la quedo yo. Claro, en eso sepan siempre las mujeres, ¿viste? Otros riesgos que pueden pintar al lanzarse de cabeza a la guitarra de Lolo están relacionados con las parejas que recién se conocen. Una buena y una mala, muchachos. La buena, Toni estuvo con la sexóloga Paola Kuliok, que nos enseña sobre el asunto. La mala, se nos acabaron las excusas. La primera noche generalmente no es la mejor, entendámoslo. Generalmente la primera noche uno está muy incómodo, está muy nervioso, no sabe lo que le gusta al otro. Las primeras cinco veces no se innova, como digo yo. Muchas veces el hombre no funciona, a mí me han puesto las mejores excusas para que no funcionan la primera vez. No se me para porque estoy en un telo. Los telos no se me paran. La segunda es, no se me para porque me haces acordar a mi mamá. La tercera es, no se me para porque no sos de espampanante. Y no me lo dijo Brad Pitt. Necesitás urgente amar, canta el novio de la piba que criticó a Rincón por confiar en las pulsaciones del amor. Pero dijimos que esto conlleva sus riesgos. Veamos ejemplos. ¿Y Celeste qué es? La madrina, la madrina. ¿Y Celeste qué hace? Vamos, conecto tú. Ah, ya. Ahí viene. La recreación. La diante Zaira. Con el balón de oro se unen. Vamos. Ya está. Sí, no. Fue un flechazo y la verdad que lo vi, me enamoré. ¿De dónde lo viste por primera vez? En Punta del Este, hace tres meses y medio. Es una historia de amor muy linda. La pregunta, ¿cómo le dijiste, Karina, me quiero casar con vos? ¿O te querés casar conmigo? ¿Qué pasa? Lo dije en pedo una noche en un bolichillo. Sí, sí. Karina, Olga y su hueso. Rincon y Sergi. Cabito y su muñeca inflable. Acá el asunto es idealización versus realidad. O sea, idealización versus tu germo. Esa idealización, de algún modo, mantiene como viva la llama de un amor, pero que al mismo tiempo la aleja de la experiencia concreta. Me parece que está bueno poder diferenciar ambos ámbitos y concentrarse más en lo que es un amor concreto, un amor real, que viene con todas las suciedades, que viene con todas las miserias que también existen en la vida. Lo hice arrogar un poquito. ¿Cuánto? ¿Un par de horas? No, una semana. ¿Una semana? Una semana. ¿Y se van a casar en un mes? ¿Vos llevas como de romance? Yo te cuido, Andrés. No, lo hice. Mirá, yo te voy a contar. Mi hermano se casó con mi cuñada, que hoy ya se van muchos años, y se casaron en los ocho meses que se conocieron, y ellos son felices, y fue la pareja más feliz que yo vi. De todas las parejas que conocí en mi vida, es la más feliz. Y mi viejo estuvieron casados 25 años y terminó todo como el orto. Así que... ¡Durísimo! Vamos a hablar de historias de amor fulminante que empiezan y ¡pum! siguen así al momento. Mucho pum, eso confunde a veces con amor, pero no. Porque uno quisiera creer en realidad que la pasión es el amor. Porque está buenísimo que la explosión, que ese polovazo de estrella que te tiraste, es fantástico. La realidad es que eso en realidad dura o tres veces o tres meses y se terminó... O un año, ponen. Un año es una historia de amor. Yo, que la cuido, Andrea, me parece que comete... Sí, tenés una cosa maternal re grosa. Me parece que comete un error. Porque el enamoramiento, el apasionamiento, esas como burbujas y mariposas del principio, están buenísimas, pero no duran para toda la vida. Entonces lo que hay que hacer... Si a vos no te pasa... Pará, viejo, pero me dejás que termine la idea, porque a vos, vos el otro día dijiste que te duraba como dos semanas. Cuando pasa, si te sigue gustando, aún en la adversidad, aún con el aliento de la mañana, aún con los malhumores y con un montón de cosas, si todavía lo amás, ahí tomás decisiones importantes. Chico, casas separadas. No podés tomar decisiones importantes con los fuegos de artificio nublándote la vista. Casas separadas. Sí que podés. Ese es el secreto. No, sí que podés. Yo creo que, viste lo que decía recién Paola Culió, que decía las primeras veces hay que ir conociéndose. Yo creo en el sexo en las segundas oportunidades. ¿Crees en el sexo? La primera oportunidad con un tipo y la segunda con otro. ¡Va bien! Cada vez me cae mejor, Mili. No, no, no. ¿Cómo explicas? Yo no lo entendí, Mili. Yo no lo entendí. Lo digo solamente. Los chistes no se explican. Claro, los chistes no se explican. No, digo que en el sexo creen las segundas oportunidades. Si la primera vez no funciona con un tipo, chao, probás con otro. O el sexo es como una buena película también. Si los primeros 20 minutos no te enganchaste, a mí después no me dan ganas. Es que hay una cosa. Vamos a... Bien, ¿eh? ¿Cómo sabe la nena? ¿Cómo viene la nena? En general, yo creo que cuando estás con un tipo, 5 minutos, sabés si te va a calentar o no te va a calentar. Después te podés enamorar o no enamorarte. Pero no les pasó nunca. Pero no les pasó nunca. Voy a decir a los hombres que estaban tan deslumbrados con la mujer que terminó siendo tal vez la mujer de tu vida que esa noche no se te paró. Mira, si tenés problemas de impotencia lo charlamos igual. Porque somos amigos o no somos amigos. A mí no me pasó porque tengo 33 años. Ustedes son todos gente grande. Probablemente alguna vez les ha pasado. Yo tengo 51 y no me pasó. Dale, Mariano. Mienten, mienten. ¿Nunca tuviste un problema de dirección, Mariano? Vamos, Mariano, no se acuerda. Bueno, flanco, ¿qué quiere que te mientas? No se acuerda. No, está mentiendo. Está mentiendo y todo. A propósito, para terminar, y dejo un tópico porque lo podemos analizar, a García Márquez le preguntaron si creía en el amor a primera vista y dijo solo creo en el amor a primera vista. Está claro que de las mujeres que nos impactaron, o de los hombres que les impactaron a ustedes, del primer día te gustaron. Sí, pero una cosa es que te caliente y otra cosa es que lo ames. Son dos cosas distintas, ¿entendés? Vos podés tener una historia que te parece... De hecho, hay mucha confusión. Mucha mujer se separa y se arrepiente. Fue solo un par de buenos polvos. No nos confundamos eso con amor. Me quedo con eso. Está claro, solamente fueron un par de buenos polvos.